Parashat Azinu Parashat Azinu en este año se lee entre Kipur y Sukkot Parashat Azinu es la famosa Shirat Azinu Shirat Azinu es un cántico que está escrito como cántico natural por eso se llama Shira y de acuerdo con Devina tiene 613 letras esta Parashat Azinu, Shirat Azinu que representa 613 mitzvot y en verdad después de Shira que es también con advertencia de Moshe Rabenu otra vez en el último día de vida de él que comenzó, él colocó Azinu a Shamaim veárez, él colocó como testimonias el cielo y la tierra que son eternos ¿Cierto? Moshe un día está, un día mañana no está, él colocó como testimonias Shamaim veárez, como ya está escrito en Rashi es realmente muy profundo esta Parashat con advertencias, con llamadas de atención con reprensión, con reprensión pero luego después en el capítulo 32 Moshe dice lo siguiente Moshe concluye de hablar presta atención todo aquello que estoy atestando para ustedes estoy viendo un poco rápido ustedes tienen que ordenar eso para sus hijos para ustedes cumprirem y guardarem toda esta Torah continúa Moshe falando pues no es una cosa vacía a toa esta traducción entra pero hay una explicación muchas veces la persona dice no entiendo esta mitzvah no entiendo para mí no hace sentido dice el Jafetz Chaim en esta parasha sobre este pasú dice el Jafetz Chaim muchas veces personas que están afastadas de Torah que ni colocan ni tefilim y ellos se achan yo no entiendo que diferencia hace si coloca talit o tefilim que diferencia si no coloca pero porque ellos dicen no consideran a mitzvah pero en realidad no es que la cabeza de ellos creció la cabeza de ellos disminuyó no es que el entendimiento dice bueno yo entiendo, analizé para mí las mitzvahs no entienden al contrario es como alguien que coloca el tefilim y está grande para él y acaba caiendo de la cabeza de él esta es la situación y Jafetz Chaim compara esto con alguien un alfayate que hizo por encomenda da un terno para fulano entonces él hizo el terno medió certísimo medió el cara tardó dos meses para ir a buscar y en esos dos meses él adoeció y perdó 10 kilos cuando él viene experimentando el terno dice está caiendo de mí no, no está caiendo el terno está cierto el problema es que usted emagreció usted perdó estaba doente dice el terno está la misma cosa cuando la persona no entiende las mitzvot no es el problema la mitzvah el problema es de nosotros es nuestro problema es nuestro problema mis queridos amigos estamos comenzando el año 5.783 segundo Shabbat del año estamos comenzando entonces tenemos que entender una cosa usted hace lo que usted sabe hace lo que usted no sabe estuda para hacer y mismo si usted no entiende o usted acha que es un ridículo o usted acha que no, 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 no está entendiendo el sentido de la cosa usted es hombre usted es mujer ¿qué que tiene si no cobre la cabeza macará? ¿qué que tiene si usa la manga un poco más corta? ¿qué que tiene? no entiende usted hace si la gente no entiende es nuestro problema si usted se siente eso vacío es mi que así dice el hachamim y este es el ejemplo que trae el hafiz haim por eso cada uno de nosotros tiene que al máximo intentar se grudar con las cosas de la Torah hacer lo máximo posible de ser igual con el tiempo usted va a acabar entendiendo primero faça esto que Moshe Rabbein está diciendo lishmor laasot y ensinar nuestros hijos también seguir en esta misma trilia shabbat shalom shabbat shalom shabbat shalom shabbat shalom